Para mejorar la atención médica a la ciudadanía valsense, en esta semana ya se verá habilitado el sistema de call center para que el usuario separe su cita médica con anticipación, cuya línea es 2517-141, de la misma forma línea celular 098-38-69-999. El doctor Diego Pauta Suárez, director de dicha casa de salud local, aseguró que esto va acorde al nuevo modelo de servicio en salud a nivel nacional. Buenos días, justamente ya como habíamos anunciado en épocas anteriores, el call center, es decir justamente las llamadas telefónicas para reservar citas, ya arranca justamente a partir de esta semana. Simplemente lo que les pedimos es que nos llamen al 517-141, reserven su cita, en ese momento se les va a decir justamente la hora, el turno e incluso el consultorio en que les va a tocar. Obviamente esto que va a permitir una mejor agilidad para la entrega justamente de las citas, va a permitir que las personas no tengan que madrugar ni tengan que acercarse justamente aquí a su centro de salud. Obviamente, también les va a permitir que puedan quizás ellos acceder a un horario más conveniente, es decir, si nos llaman en la mañana y ellos prefieren de pronto una cita a las 3 o las 4 de la tarde, nos pueden hacer conocer justamente y eso nos va a permitir a nosotros ir haciendo justamente una lista del horario justamente en que van a ser atendidos. Sabemos que va a crear un poco de confusión, de dificultad, pero todo a la final es para mejorar. Nosotros de aquí en El Oro venimos atrasados en este sistema justamente de call center. En otras provincias prácticamente ha habido buenos resultados y están trabajando todos con este tipo de sistema. Consulta externa, medicación, planificación familiar, entre otras, sería lo que a través del call center usted como usuario podría percibir. Prácticamente lo que sería la atención es obviamente de consulta externa, retiro de medicación, planificación familiar, quizás papanicolado. Lo único obviamente que escapa eso son las atenciones de emergencia, que esas igualmente pueden acercarse dentro del horario de atención y obviamente serán pasadas siempre antes que cualquier otro tipo de consulta. Quizás algo a comenzar a hablar de esto es que ha habido una disposición general, no del subcentro, que el horario de atención disminuya. Inicialmente va a bajarse hasta las 8 de la noche, que me estaba anteriormente, de lunes a viernes y fines de semana y feriado hasta 4 y media de la tarde. No es una decisión nuestra, sino que se nos ha hecho ver justamente que hasta el momento no tenemos justamente números que nos permitan justamente mantener esta atención y sobre todo ahora nosotros nos debemos justamente a un orden que viene directamente de nuestra zona, que es Loja, en el cual nos han hecho justamente conocer que el mejor trabajo tiene que realizarse dentro de las 8 horas. Resaltó que bajo los parámetros superiores se verán cambios en el cupo de atención a pacientes, siendo en números de 24 a 32 por día, pero que esto no afectará la atención de índole emergente. Todo el horario continúa hasta las 8 de la noche, seguiremos obviamente atendiendo emergencias durante la noche y la madrugada, seguimos disponiendo al régimen 211, hemos dispuesto ya justamente la presencia de tres choferes, posiblemente en esta semana va a haber dos médicos exclusivos justamente para la ambulancia, lo que sí, les venimos siempre rogando obviamente que nos tengan paciencia justamente para la hora de llegada, cuando es justamente atención desde la noche o en la madrugada. Tratamos de coordinar con la policía y bomberos que ellos nos ayuden quizás yendo a ver justamente a los médicos, pero posiblemente eso vamos mañana a coordinar, que tenemos una reunión en la alcaldía con el municipio, bomberos, policía y teniente político, justamente para tratar de ir mejorando justamente este nuevo sistema que se quiere implementar.